Se acaba de conocer el número de inflación, 12.7. Hoy el dólar bajó un poquito de los mil, sigue altísimo. Una situación muy, pero muy compleja. Estamos con José Simonela, que se encuentra en la capital federal. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, penden un gusto. Igualmente. Sí, te escucho perfecto. Muy bien, bueno, queremos tu primera lectura de la situación que se está viviendo hoy, porque el plan Platita parece haber implosionado, ¿no? Seguramente estamos viviendo momentos muy difíciles los argentinos. La situación macroeconómica viene complicada desde hace meses y si a esto le sumas la situación política ha generado un combo de una preocupación muy grande en ahorristas, en empresas, en familias. Digo, el gobierno cometió muchísimos errores, lo hemos venido analizando en tu programa también a lo largo del año y la emisión, el golpe, la estocada final creo que fue, como decís vos, este plan Platita para tratar de congraciarse con el electorado, ¿no? Y esta caída en la recaudación, por un lado, que implica algunas medidas que tomó desde el punto de vista tributario y por el otro lado el aumento de gastos como consecuencia de la emisión de bonos y demás. Así que este combo le ha pegado fuerte a las expectativas en lo fiscal y si a esto le sumamos las declaraciones realmente preocupantes del candidato Milley alentando a la huida de los depósitos en pesos, esto hace que el día de ayer, fundamentalmente, y también en el día de hoy, en la demanda de dólares se haya visto incrementada de manera importante, ¿no? En esta, la crisis cambiaria ya está desatada y seguramente este fin de semana largo le ha venido bastante bien al Banco Central para tranquilizar un poco los mercados. Hoy debió subir la tasa de plazo fijo de manera relevante, arriba del 145%. Así que la situación PTT es altamente preocupante. Quedan cinco días, cuatro días hábiles hasta las elecciones. El gobierno de una u otra forma lo va a transitar, como lo transito hoy, interviniendo fuerte en el mercado financiero y legal y tratando de intervenir con manos amigas o, como en el caso de hoy, con un control muy fuerte sobre las casas que se dedican a la venta de dólar ilegal o del dólar blue. Así que me parece que va a tratar de transitar así estos cuatro días hábiles que quedan de la semana que viene, ante las elecciones, porque no puede llegar a la elección con un dólar arriba de mil pesos, eso realmente le va a ser muy difícil revertir. Bueno, subrayar algo importante, el gobierno como en el básquet está pidiendo minutos, porque evidentemente no llegan, no llegan, ni siquiera esta elección. Uno no quiere ni pensar el escenario que se abriría si Milley gana en primera vuelta y el gobierno, el kirchnerismo queda fuera de pista dos meses antes de entregar el poder. O si directamente hay balotas y al balotas lo disputan Milley y Patricio Bullrich. Sería prácticamente un escenario idéntico, ¿no? La verdad que la situación del día después de las elecciones va a ser un día realmente muy mirado por todos, en función del resultado del domingo. Como decís vos, la resolución en primera vuelta probablemente genera una incertidumbre de casi dos meses y eso es demasiado tiempo para la Argentina y más si lo debe transitar un gobierno donde hoy la única figura política que se ve es Massa y en la parte económica se lo ve a Massa y el candidato es Massa. Es decir, si Massa hoy representa, te diría, casi el poder supremo del Ejecutivo, en caso de tener un resultado adverso seguramente la incertidumbre se incrementaría, ¿no? Así que, bueno, habrá que esperar el resultado y habrá que ver cómo reaccionan los mercados. Previendo eso y, digamos, y con una sensibilidad extrema de la gente a lo político, el dólar llegó esta semana a valores de estrés, ¿no? Superó los mil pesos, que es un valor muy alto, con una brecha casi del 200% con el dólar oficial. Pero, bueno, en Argentina sobran pesos y faltan dólares, así que el precio del dólar todavía en un momento de estrés puede tener un recorrido positivo, aunque, como decimos, está muy fuerte y hoy el Banco Central salió a jugar fuerte con la tasa de interés para tratar que los ahorristas, pese a las declaraciones de mi ley, estas declaraciones preocupantes que hablábamos hace un rato de que había que abandonar los depósitos en pesos, traten de quedarse tentándolos con una tasa de interés más alta. La verdad que nos quedan momentos muy difíciles a los argentinos. Creo que habría que apelar a la responsabilidad de los candidatos y que por un momento le pongan sensatez a esto, porque no es que solamente esté en juego cuál de ellos va a ser presidente, sino que fundamentalmente está en juego el bienestar de todas las familias, de todos los argentinos, de la sociedad en su conjunto. Así que cuando mi ley dice que ojalá el dólar aumente porque le va a ser más fácil luego dolarizar, uno tiene que pensar en esa declaración un trasfondo de mucha crueldad, porque en realidad cuando el dólar aumenta, todos sabemos que aumenta la inflación y cuando aumenta la inflación, aumentan los pobres por licuación de los ingresos de la gente y también hay que tener en cuenta que se licúan los ahorros de muchísimas familias que les llevó toda una vida a hacerlo. Así que no es tan fácil o no está, digamos, no es cuestión de tener razón a cualquier costo. Me parece que a los candidatos hay que pedirles que dejen de ser analistas para decirnos las soluciones que prevén para que la gente deje de empobrecerse y no alternativas o soluciones para combatir la inflación a costa del salario de la gente y a costa de los ahorros de la gente. Bueno, a mí lo que me alarma es que mucha gente no advierte lo que vos estás patentizando claramente, José, lo que significaría hoy lisa y llanamente la dolarización con este dólar tan alto, sueldos de 100 dólares, la verdad que la gente no ha tomado dimensión, cree que después de la unción milagrera de Milley vendrá algo mágico, ¿no? Y Milley está proponiendo la demolición del edificio con todos nosotros adentro y sobre todo con los más pobres adentro. Bueno, da la sensación de que hay mucho fanatismo, ¿no? Que vamos a transitar de un populismo de izquierda a un populismo de derecha. Ahora, reapareció Alberto Fernández de una manera desopilante, ¿no? Porque acá, digamos, Milley hizo algo temerario, convocó a la gente a sacar los depósitos de los bancos y ya conocimos la historia del Corralito, la gente que perdió sus depósitos, pero aquí hay un responsable concreto que es el gobierno, ¿no? Cristina ausente de la escena creando su agenda de impunidad con la justicia, Alberto, un presidente fantasma que denuncia Milley por intimidación pública, pero el irresponsable del candidato del kirchnerismo, Sergio Massa, nos ha llevado a esta situación. Ha generado más de 2 millones de pobres y una inflación galopante. Y todas estas cosas que vos anticipaste hace aproximadamente 15 días que en el programa la devolución del IVA no paga ganancias prácticamente nadie, todos juntos y regalos para todo el mundo, bueno, ya se consumió, lo que regaló Massa no sirve más porque se lo comió la inflación, ¿no? Así es, le cabe al gobierno en general y al ministro Massa en particular una gran responsabilidad en la situación que hoy vivimos todos los argentinos. Obviamente que no es todo culpa de Milley, lo que yo le recalco a Milley es la irresponsabilidad de sus declaraciones cuando lo que pretende es ser presidente de todos los argentinos y debiera pretender llevarnos bienestar a los argentinos, ¿no? Y no tener razón, digamos, o sea, el hecho de que el dólar, para dolarizar hace falta un dólar aún más alto del actual y eso va a generar una caída de los ingresos de la FAMI, de las personas en términos de dólares, muy relevante, con la particularidad que cuando vos dolarizás, los aumentos, digamos, de salario tienen que venir únicamente por productividad. Es decir, hay que esperar que las empresas mejoren su productividad sea por inversión en capital o sea por reformas, digamos, legales en términos de, digamos, de impositivas o laborales para que recién se pueda mejorar el salario. Así que nos esperan varios años de salarios muy bajos y nos espera un ajuste muy fuerte. El ajuste yo creo que va a ser inevitable con cualquiera de los tres candidatos, pero el ajuste que propone Milley, esto de venir con la motosierra y cortar, lo que hay que pensar cuando uno corta un pedazo de un edificio, como bien decís vos, adentro de ese edificio hay gente y estás dejando a gente afuera. Y cuando hablas de gente, hablas de familias. Así que esto es bastante difícil de imaginar y probablemente muchos de los votantes que apoyan a Milley, que seguramente lo hacen por el enojo contra la clase política, que bien ganada tiene el enojo de la gente, también hay que reconocer esto, no están dispuestos a hacer ni siquiera el 50% del esfuerzo que las medidas que Milley propone necesitan. Así que yo te diría que estamos en un momento complicado donde la gente está enojada con razón con la clase política, donde Milley les ha vendido que con el ajuste de la política y de la casta vamos a estar mejor y la mala noticia es que con el ajuste de la casta solamente no alcanza. Va a haber que ajustar también a otros, entre ellos a tal vez al sector más débil, pero además que lleva la mayor proporción de gastos que son los jubilados seguramente. Así que les digo, las propuestas que hay, van a tener que ajustarse las tarifas, de las cuales la mayoría de la gente no va a estar contenta con eso. Así que esto no quiere decir que no haya que hacerlo, yo creo que sí hay que hacerlo. Yo siempre he estado en contra y lo he planteado en tu programa muchas veces, PTT, que no está bien subsidiar la oferta de servicios, sino que lo que hay que subsidiar es la demanda, hay que subsidiar al que necesita, porque si no subsidia más al que menos lo necesita. Pero digo, acá hay un ajuste que se va a tener que hacer, lo puede hacer un plan integral con coherencia macroeconómica, es decir, desde el punto de vista fiscal y monetario, o lo puede hacer el mercado, y cuando lo hace el mercado el ajuste es mucho más inequitativo. Así que ojalá que prime en los políticos, digamos, no relatarnos qué va a pasar o qué debería pasar, sino relatar cuáles son sus medidas para tratarles de mejorar la vida a la gente. Lo que necesitamos es que nos mejoren la vida a la gente. Y no es cuestión de decir que porque estamos mal y la política nos defraudó, y bueno, que venga la crisis, que se lleve todo puesto, porque quienes hemos vivido crisis, PTT, sabemos de lo traumáticas que son las crisis, porque la crisis no solamente se lleva puesta a las empresas, que ya es muy grave porque se lleva puesto el empleo, se lleva puesta a las familias, PTT. Muchas familias son desmembradas después de una crisis, y se lleva puesta a muchas personas. Es decir, luego de las crisis, recordarás después del 2001, del 89, muchas personas quedan con procesos de ansiedad, de pánico, digo, son procesos traumáticos, no es cuestión y que venga la crisis. Hay que tratar de evitar la crisis, y para eso está la política. La política debe servir para que la gente viva mejor, y no para que los políticos tengan razón. Los políticos tienen que entrar en la agenda de la gente, y no la gente en la agenda de la política. Gracias, José. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo grande. Que tengan todos muy buenas noches. Un abrazo grande.